Hoy estaremos hablando de la mejor gema escondida del cripto universo. Es probable que te gusten las criptomonedas, pero ¿qué pasaría si realmente quisieras gastar esas ganancias duramente ganadas y renunciar al petrodólar para siempre? Supongamos que deseas regalar a la abuela un nuevo y elegante bastón con bonitas pelotas de tenis en la parte inferior. Sería improbable de que la tienda local aceptara pagos criptográficos. Además, arriesgarías que la abuela tenga que estar de pie durante horas mientras espera que se confirme la transacción. Pero ¿qué tal si hubiera una tecnología que te permitiera gastar tus criptos favoritos en cualquier terminal de pago? Y mejor aún, ¿qué pasaría si esos pagos fueran más rápidos y seguros? Suena demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, ese sueño imposible pronto se hará realidad gracias a AMP, un token en la red de Ethereum, que según algunos enviará ondas a través de la industria del pago global. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad de cripto más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo videos de cómo ganar dinero en el criptomercado. En este video, analizamos el proyecto de AMP. Para comprender AMP, primero debemos echar un vistazo a Flexa, la llamada solución para pagos en blockchain. Flexa no solo promete ser el líder global y digital de pagos, pero también ofrecerá la red de pagos a prueba de fraude más rápida del mundo. Esto permitirá pagos criptográficos instantáneos en tienda y en línea, y todo esto sin exposición a la volatilidad. Lo mejor, sin embargo, es que Flexa lo hará posible sin necesidad de que los comerciantes gasten dinero en efectivo comprando nuevo equipo. Esto es absolutamente enorme, porque con cualquier tecnología disruptiva, uno de los principales obstáculos en el camino hacia la adopción masiva es su compatibilidad con la infraestructura existente. Es como haciendo que la producción de energía sea menos centralizada. Todos sabemos que es imposible. Tenemos estas redes gigantescas y de combustibles fósiles heredados, y dependemos totalmente de ellos para satisfacer nuestras crecientes necesidades eléctricas. Lo similar ocurre con las criptomonedas, y la necesidad de entregar pagos criptográficos rápidos y seguros a escala es un desafío. Porque existe una enorme infraestructura global de sistemas de pago heredados, una intricada red de proveedores de cuentas, emisores de tarjetas, comerciantes y bancos adquirentes que siguen siendo, en gran medida, incompatibles con esta nueva clase de activos digitales. Flexa fue fundada en el 2018 con el fin no solo de salvar la brecha, sino también de solucionar los problemas de los pagos minoristas de una vez por todas. Fue creada por un equipo de superinteligentes encabezado por su director ejecutivo, Tyler Sparling, quien es realmente un científico espacial. Su misión era sencilla, crear un futuro en el que los comerciantes puedan aceptar criptomonedas de forma nativa sin ningún intermediario, terceros, y en efecto, 100% a prueba de fraude. Un sistema de pago superrápido que elimina el desperdicio de tarifas de transacción que enfrentan los consumidores y los comerciantes por igual. Entonces, ¿cómo funciona Flexa? La respuesta es perfecta, porque no depende de ningún tipo de maquinaria en particular como punto de venta, sino que puede encajar directamente en la configuración existente. Las opciones de integración de Flexa son compatibles con una gran variedad de aparatos y aplicaciones comerciales que se conectan directamente con la infraestructura de pagos existente. Existe una amplia variedad de procesadores, proveedores de aplicaciones y profesionales de la nube. Como resultado, los comerciantes pueden aceptar pagos criptográficos directamente a través de la red de Flexa y recibir liquidación instantánea en el fiat de su elección. Pero Flexa de ninguna manera está limitada puramente a las criptomonedas. Una vez conectada, puede aceptar dólar americano, canadiense, libras o pesos con liquidación instantánea. Flexa podría ser la solución definitiva e integral para todos los pagos digitales, marcando el comienzo de un nuevo paradigma de transferencia de valor rápido a prueba de fraude. La misión de Flexa es mejorar los pagos de efectivo, crédito y débito en todas las formas posibles. Suena como un gran problema, pero para el consumidor minorista promedio, lo que distingue a Flexa de su tarjeta de débito o crédito favorito es que, con Flexa, los intermediarios están consignados a los libros de la historia. Lo que significa que no es necesario que cargue previamente el dinero fiduciario de su cuenta bancaria para comenzar a funcionar. En su lugar, los usuarios pueden descargar una aplicación habilitada para Flexa como Spend o la aplicación Gemini, que luego pueden usar como billeteras en un sentido verdadero. Es decir, permite almacenar sus activos digitales y gastarlos con cualquier comerciante que está a bordo del sistema de Flexa. Es un sistema que en el último recuento incluía a más de 41,000 ubicaciones minoristas en los Estados Unidos y Canadá, incluidos GameStop, Office Depot, Nordstrom, Petco, Baskin-Robbins y muchos otros grandes bateadores. Pero vamos al grano. Cuando se trata de pagar por tu precioso helado con cripto, la aplicación simplemente produce un código de Flexa único, que los participantes minoristas pueden escanear para autorizar y garantizar instantáneamente la transacción. En cuanto a los pagos en línea, lo tienen cubierto. Flexa no solo espera ser el proveedor de pagos digitales definitivo para el comercio minorista, pero también están logrando avances significativos en el espacio comercial en línea. Con el reciente lanzamiento de Pay with Flexa, su uso es tan fácil como el de apretar un botón, y que ahora está disponible para ser usado por el comercio electrónico. Hemos hablado de los beneficios. Ahora vamos a profundizar en algunas de las funciones. La tecnología que hace que todo esto sea posible se debe a la insignia innovadora de Flexa. El token de ERC20 anteriormente conocido como FlexaCoin, ahora es conocido como AMP. Es el ingenuo token nativo desarrollado por Flexa y un consenso de titanes de la industria para darle a la red una potencia de gigavatios. No hay otra forma de decirlo. Es verdaderamente único en todo el cripto universo. Es el primero y único token que funciona como garantía de colaboración colectiva. Es un marcador de posición digital que permite a los clientes comprar bienes o servicios en una amplia gama de activos digitales sin tener que esperar que la transacción sea confirmada en blockchain con el comerciante. Se paga efectivamente por adelantado con una garantía que si por cualquier razón no se logra la coherencia, se liquidará el AMP garantizado para cubrir cualquier pérdida. En cuanto a su aplicación diversa, AMP también es activo agnóstico. Esto básicamente significa que el token AMP no discrimina entre formas de pago, ya sean criptos, efectivo o lo que sea. Esto se debe a que cuenta con un conjunto de funciones universalmente compatibles con cualquier forma de transferencia de valor, lo que significa que puede facilitar transacciones instantáneas y reversibles para cualquier tipo de activo. Entonces, ¿de dónde proviene la colateral de AMP? Bueno, cuando los usuarios apuestan o destacan su AMP en la aplicación habilitada para Flexa, contribuyen a una garantía y obtienen recompensas con un pequeño porcentaje de cada transacción del proceso. En virtud de apostar, AMP se puede garantizar cualquier forma de intercambio de valor. Así que, esto va mucho más allá de las criptomonedas. También cubre moneda digital, pagos, cambio de moneda fiduciaria, distribuciones de préstamos, venta de propiedades. Bueno, la lista sigue. Y el alcance de la aplicación potencial de AMP es electrizante. Si piensas que todo esto suena muy impresionante, con un potencial de casos de uso virtualmente ilimitado, entonces no te sorprenderás al verlo. También hay algunos jugadores importantes a bordo. Mencionamos a Consenso, que eran uno de los primeros socios y los gemelos más altos de cripto, Tyler y Cameron Winklerboss. AMP también ha sido enlistado con los principales intercambios como Coinbase, Bittrex, Poloniex, así como con empresas de finanzas descentralizadas que incluyen Uniswap y Sushiswap, que permiten a los usuarios anticipar y garantizar los préstamos hasta un 45% de su valor de oferta. Incluso, si han asociado con Chainlink, estoy seguro de que la mayoría de ustedes están aquí puramente por la tecnología. Pero, para aquellos de ustedes interesados en la acción del precio de AMP, echemos un vistazo a la economía básica. Tienen un suministro total máximo de 100.000 millones de monedas con alrededor de 32.000 millones en circulación en la actualidad. La liberación del suministro total de AMP nos llevará hasta el año 2045. Esto de ninguna manera está escrito en piedra y podría llegar mucho antes dependiendo de la demanda de AMPs. En cuanto a las predicciones de precio, AMP participó en un ascenso bastante loco en junio para alcanzar un máximo histórico de más de 12 centavos. Esto es muy impresionante tomando en cuenta que Bitcoin se estaba hundiendo en ese momento. Pero siendo AMP único en el sistema de pagos digital, no es imposible de imaginar que AMP eventualmente podría nadar contra la corriente y desacoplarse efectivamente de Bitcoin y Ethereum por completo. De cualquier manera, esta combinación de fundamentos increíbles, un equipo de clase mundial, una aplicación casi ilimitada en el mundo real, prácticamente garantiza de que su acción empresarial hará volar chispas en un futuro cercano. Y a medida que la red comience a flexionar realmente sus músculos, no se sorprenda de ver algunas caras derretirse cuando AMP empiece a bombear. Esto realmente podría ser una gema entre los tokens. Estarías loco de quedarte dormido y no comprarlo. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.